Si no llegan a cumplir con los requerimientos en el plazo indicado, el terreno vuelve a la SBN, ¿qué porcentaje hay de proyectos o de predios que han sido entregados pero que por este tema tienen que volver a la SBN? Es un porcentaje aproximadamente del 70%. Antes de iniciar nuestro periodo de gestión, identificamos esa falencia de que el gobierno local o la institución pública no desarrollaba el proyecto. Porque el predio ya entregado, el cambio de funcionario, como te mencionaba, el desconocimiento de la norma o de repente el desconocimiento del expediente en el cual se encuentra, no trabajaba en el proyecto definitivo, por lo tanto sí se ha extinguido, pero no nos quedamos ahí también. Se le capacita cuando vienen a pedir una ampliación de esta afectación de uso, ya terminó el plazo. Entonces automáticamente nos obliga a nosotros a extinguir esta afectación de uso. Pero tampoco lo limita a que lo vuelva a pedir, porque eso nos convierta a nosotros en querer darle este soporte y lo que queremos es que se desarrolle el proyecto, con cualquier funcionario que sea. Los predios son de todos los peruanos, los predios es del país, para que se puedan identificar estos predios y pueda desarrollarse este proyecto.